Muy contentos de participar de esta semana de la Educación Especial. Hoy nos encontramos acá en el Centro Cultural con varias instituciones del medio que se dedican a la Educación Especial. Estamos con la participación de casi 150 chicos de toda la comunidad de Sarpeña y las actividades de hoy eran la nueva apertura, el seguimiento y el agradecimiento a todas las instituciones que participan en este encuentro. Y se han proyectado, los chicos han bailado, han presentado un espectáculo para los chicos con discapacidades para que disfruten de todo el espectáculo. También otro encuentro que vamos a hacer va a ser el día miércoles a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media se van a proyectar películas para que los chicos disfruten de las mismas. Y el turno tarde va a ser de las 14 hasta las 16.30. Por supuesto que en cada encuentro le vamos a servir un refrigerio a los pequeños. Y el jueves va a ser el acto de clausura que lo vamos a realizar en la calle 1, esquina 14, del ensanche sur. Es decir, en el espacio verde al lado de Acción Social. Así que los esperamos a todos, invitamos a toda la comunidad que quiera participar, a las instituciones que están trabajando con, por ejemplo, el Mantovani. Hay distintas instituciones privadas que trabajan con orientación para la discapacidad. Los esperamos en la calle 1 y 14 del ensanche. Bueno, desde el Estado Municipal, Marcelo, y desde el área que a usted le corresponde llevar adelante, bueno, permanentemente se trabaja en torno a la inclusión, distintas actividades recreativas, de contención, precisamente para las personas con discapacidad. Sí, exactamente. La directiva del señor Intenente es estar siempre al lado de los chicos que tengan estos problemas, participando, ayudándolos, asistiéndolos, y siempre trabajando con las instituciones del medio. También tenemos la directiva del señor Secretario de Gobierno, Bruno Cipollini, para que siempre estemos al lado de las personas que tengan algún tipo de problema. También el señor Luis Colavino, Secretario de Desarrollo Humano, estamos trabajando muy bien en el área de discapacidad, en el área de acción social, para todas las personas que necesitan una mano.